El presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Roberto Esguerra, y el presidente de la gremiación, Juan Carlos Giraldo, coincidieron en advertir que el sistema de salud en Colombia falló. Con un fuerte discurso y en presencia de la Ministra de Salud, Beatriz Londoño, las directivas de Asoclínicas aseguraron que el sistema de salud actual falló y pidieron implementar uno nuevo. Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad para buscar el cambio. El sector hospitalario continuará realizando todos los esfuerzos que sean necesarios, pero se requiere con urgencia que la sociedad entera reclame las medidas que pongan fin a una situación tan escandalosa. Ya no se debe seguir haciendo, tratando de hacer intentos sobre la estructura que ya falló, sino que la sociedad tiene que tomar decisiones y hacer una evolución hacia otras cosas que sean absolutamente funcionales. Y proponen un sistema de salud menos complejo. Un sistema nuevo, con un fondo único, con una administración regulada, un sistema sencillo, sin tantos eslabones. Toda la grasa, todo lo que sobre, todo lo que no agregue valor, tiene que ser eliminado del sistema de salud.